Le encantan las matemáticas y la filosofía. Las pitágoras de la voz, Celia. ¡Hola, Celia! ¡Guapa! A toda velocidad, desde Alicante, la cantante patinadora, Alexandra. ¡Guapa! Hoy viene a conquistar nuestro corazón... ¡Dani! ¡Ay, Dani! ¡Ole, Dani! ¡Que comience la batalla! ¡Gracias! 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 ¡Increíble, increíble, increíble! Sentido orgulloso de lo que ha pasado ahora mismo en este momento no ha pasado en ninguna de las canciones la VodK Harry en esta temporada la reacción de los compañeros y de la gente... felicidades chicos de veras овор阿ndua gracias Yo os felicito a los tres pero te lo juro que Dani me pareces un artista de los pies a la cabeza, no sé cómo eres, tan artista, tan chico, como tú has cantado esa canción con tu mano, con tu sombrero, con tu cuerpo, yo me muero. Me muero. Celia. Celia. Celia, ese rugido que tú has hecho como una leona, ¿eso de dónde te ha salido a ti? Si has sido una leona, si has hecho... Una cosa así. Más grande que su cuerpo. Una leona. Y luego ya tus falsetes del final ya para cortarte las venas. Y Alexandra, mi vida maravillosa también. Maravillosa. Ahora, de verdad que él, de verdad que me ha puesto los pelados. Ha sido una cosa como que me ha removido. Cosas especiales en la vida. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Pasé lo que pase, ocurra lo que ocurra, o sea, lo estoy hablando a los tres, daros, como ha dicho David antes, esto no ha pasado. Es la primera vez que ocurre. O sea, que daros los tres, y vuestros padres, vuestras familias, dados por ganadores. Sí, sí. Porque lo que habéis hecho raya, cerca, está muy cerca de la perfección. Siendo tan jovencitos, a mí me parece algo extraordinario. Así que, por mi parte, yo solamente... muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me quedaría con los tres, ojalá se pudieran cambiar las bases del concurso a raíz de vuestra actuación, porque Celia, guapísima, es que lo borda, es que... Vaya final, Cachoceno. Alexandra, igual, también, me encantáis. Y tú, parece que te has tragado a Bernie Justo, a Gareta Franklin, y a todos los viejos de él. Pero y además, sabiéndose mover, porque se mueve divinamente, te has expresado con el cuerpo, que es muy importante. Es que él estaba vivo entero, desde arriba hasta abajo. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Que estoy orgulloso de lo que he vivido con mi compañera y con el resto de los coaches aquí en la Vodki, en esta edición, porque sinceramente ha sido un regalo para todos. Me encantaría que mi gira pasara por Menorca para cantar contigo, Dani, te lo juro. Gracias. Me encantaría que mi gira pasara por Granada para cantar contigo, Celia. Y lo mismo digo, ojalá que pase por Alicante para cantar contigo, Alexandra. Te lo juro. Sería un placer cantar con vosotros y lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, dicho esto y sabiendo que mi decisión no tiene que afectar a ninguno de los tres, ¿vale? Me gustaría... Me gustaría que siguiera la siguiente fase... Dani. No, 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 no Gracias.